Gracias por ver el video No, no, ninguna, no. Ya, cabros, ¿quién parte? El 60, ¿quién sigue? Yo. ¿Ah? Yo. Sigue. Duke Style. Duke Style. Y termina Cito, ¿ok? Elfa, cuando quieras, por favor. ¿Cuánto no encuentro? ¿Qué pasa con el Cercuén? ¿Quién es el puto? ¡Van arriba! 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 Yo lo mato a este par de neonatos. Robo su infancia y hago adigeato. Tú eres Duke Style porque pides estilo a cada rato. Entre comillas, estilo de pato. Estilo de pato no tiene la versatilidad. Tus rimas carecen de la veracidad. Me robaste la infancia y yo te doy la gracia. Gracias a ese robo me aprendí de responsabilidad. Vos rellenai como el reverendo pico. Pero la gente te grita porque tu léxico es bonito. Este dip se solamente yo soy un insípido. Y hoy día me siento terrible para el epípedo. Para el epípedo. Que fluidez la que tu muestras. Pero no tergiversas mi vejez. Ey! De la infancia yo te la quité. Deberías darme la gracia por quitarte la adultez. Quitame la adultez y yo me quedo al medio. Entonces en el momento me llamarían un distinto. Si no soy joven y tampoco viejo. Puedo aprender de los dos manteniéndome en el limbo. Manteniendome en el limbo. Que extraño. Este guatón culiao creo lo mando pa'l baño. Podí ser joven. Podí ser viejo. Que extraño. Tengo yo 22 y parezco de 15 años. De 15 años. Yo relleno raro. Él dice dos veces extraño y después dice en el baño. Que raro. La verdad no te sirve pa' nada. No es léxico raro. Son palabras adecuadas. Mira a este loco lo mato en medio de la maleza. Eres como Benjamin Button pero sin ni una proeza. Parece que tu rima aquí está muy mal hecha. Este loco es malo y tu nunca fuiste promesa. Tu nunca fuiste promesa pero espera que entiendan. Es que es normal que se burla de mi jerga. Yo dije lo mandé pa'l baño y eso lo recuerda. Oye ese cheta responde a donde tiene que ir la mierda. Donde tiene que ir la mierda como abono. Para la palmera que está germinando de la selva. Pero la coherencia en tu cerebro no lo encuentras. Por eso eres mate. Solo avanzas en reversa. Solo avanzas en reversa. Yo te pinto con un mármol. La mierda al escarabajo flotando en corteza de árbol. Oye no entendiste. Te mando pa'l cielo. La mierda al escarabajo salva la era del hielo. Salva la era del hielo pero no salva la tierra. No salva la era. Hermano es la primera. Si yo soy mate y ando en reversa. Y gracias a mi McQueen fue que ganó la carrera. Tiempo. Aplausos fuertes por favor. Gracias Concepción. Gracias, 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 gracias. Cuidados. Estamos listos. A la cueta. Tres, dos, uno. Pasa esa zeta. Fuerte aplausos a Gustay. Y fuerte aplausos a Cito.